En este video vamos a hablar sobre los efectos de la psilocibina en la percepción del tiempo y del espacio. La 4-Hidroximetiltriptamina, más conocida como psilocibina, es el alcaloide activo en los hongos alucinógenos del género psilocibe, en especial psilocibe cubenses. Esta especie de hongo se caracteriza por crecer en heces de bovinos, de una aureola de color morado y por liberar un tinte color azul o púrpura al momento de ser arrancados. Este hongo es normalmente encontrado en países de Centroamérica, Suramérica, la India, Oceanía y Australia. En Colombia es muy usual encontrarlos en lugares como los Llanos, Boracá, entre otros. Cuando se ingiere la psilocibina se descompone la droga activa psilocibina, la cual es capaz de cruzar la barrera hematroncipálica y llegar al sistema nervioso central. Sin embargo, también vale la pena destacar que existen receptores de serotonina en el sistema nervioso periférico. La psilocibina tiene una forma similar a la serotonina, lo cual hace que actúe como una agonista de ésta, haciendo que no solo se inhiba su reabsorción, sino que también se una a los receptores 5-HT. Más específicamente, 5-HT1O y 5-HT2O. Estos están compuestos por receptores tipo GPCR y LGIC. Los receptores tipo LGIC son canales transmembranales que permiten la entrada de los de potasio, cloro, sodio y calcio. Los receptores tipo GPCR producen activación de señales intramembranales generando una respuesta celular. También se observa una activación del hipocampo y otras zonas específicas del cerebro relacionadas con los sueños, que al activarse químicamente dan la sensación de la expansión de la conciencia. Debido a que la psilocina tiene una función similar a los inhibidores de la monoaminoxidasa, el efecto también es muy similar al de los antidepresivos. El usuario puede experimentar alucinaciones visuales, ver los colores más nítidos, experimentar euforia, empatía por otros y una percepción distorsionada del tiempo, con otras palabras que el tiempo no transcurre para esta persona. En un estudio realizado por la Escuela de Medicina John Hopkins, 36 voluntarios consumieron psilocibina y metilfenidato. El estudio reveló que la psilocibina produjo un gran rango de cambios en la percepción y en el comportamiento. También incrementó las medidas de experiencia mística y espiritualidad trascendental, incluso dos meses después de haber ingerido la droga. Autores del Colegio Imperial de London realizaron estudios de resonancia magnética nuclear en individuos bajo el efecto de la psilocibina, donde muestran las zonas específicas del cerebro que se ven afectadas por el consumo de la droga. El estudio encontró una disminución en el flujo cerebral sanguíneo, que fue máximo en regiones como el tálamo y la corteza singular posterior y anterior. También se observó disminución en la actividad de la corteza media prefrontal. Finalmente, el estudio realizado por Liga Cárter y colaboradores en el 2005, sugiere que una vez 215 microgramos por kilogramo de psilocibina causó un impacto insignificante en la memoria espacial. Muchos gestos de experimentación reportaron que era posible realizar la misma tarea bajo los efectos del ácido psilocibina, solo que con un esfuerzo mayor para mantenerse concentrados, incluso produciendo cambios profundos en el estado de conciencia. El estudio concluye que la sustancia afecta significativamente el nivel de atención, pero no la forma en la que se desarrolla una tarea. Mark Whitman, junto con Olivia Cárter y colaboradores, estudiaron los efectos de la droga en la percepción del tiempo y el comportamiento del control temporal en humanos. Se demostró que ésta afecta la capacidad del individuo para reproducir de manera precisa duraciones mayores a 3 segundos, sincronizar una respuesta motora frente a bits auditivos con intervalos mayores a 2 segundos y disminuir la respuesta frente a un estímulo entre 2 y 3 segundos. Según Carlos y colaboradores, la psilocibina afecta la neurogénesis del hipocampo y los procesos de aprendizaje asociados con la percepción del miedo. Da la similitud de la estructura de la serotonina y la psilocibina, se sugiere que el alcaloide altera la percepción del miedo. Eso se debe a que el sistema serotonérgico y la neurogénesis del hipocampo están directamente implicados en las asociaciones que el cerebro produce con el miedo. De esta forma, al consumir el alcaloide, se pierde la percepción de riesgo y el autocuidado. ¡Suscríbete al canal!